Hola mis dulceras, bienvenidas a un videíto más para las chicas que ya tienen tiempo aquí suscritas y ya me conocen y para las que no me conocen y apenas están viendo por primera vez, yo soy Andy y pues este canal está dedicado a hacer primordialmente recetas de repostería aunque últimamente hemos estado metiendo otras cositas más de cocina pero pues me alegra verlas de nuevo un video más, estar aquí con ustedes y el día de hoy les voy a estar haciendo unas deliciosas matillas caseras de vainilla para esta recetita vamos a estar utilizando medio litro de leche, dos yemas de huevo, las puras yemitas, lo amarillito una cucharadita de maicena, una rajita de canela medianita, cuatro cucharadas de azúcar y dos cucharadas de vainilla y unas galletas marías, pero estas las vamos a reservar para el final ok chicas vamos a comenzar colocando la leche, medio litro de leche mis dos cucharadas de vainilla mis cuatro cucharadas de azúcar y la rajita de canela y voy a prender a fuego medio voy a mover, estar moviendo y moviendo voy a prender a fuego medio y voy a prender a fuego medio y voy a estar moviendo y moviendo hasta calentar solo voy a calentar, no voy a dejar hervir solo calentar y bien chicas, en otro bolecito voy a colocar mis dos yemas obvio sin descuidar mi leche, hay que estar verificando la leche voy a unir mis yemas y ya que están bien unidas mis yemas voy a colocar mi cucharadita de maicena y también lo voy a disolver perfectamente en mis yemas voy a tratar de que se disolva totalmente sin dejar grumitos, al menos es posible que te dejen de grumitos si es posible nada, pues nada así que hay que batir así que hay que batir con huevos ahora si chicas hay que batir con fuerza y ahora voy a esperar un poquito a que esté mi leche caliente bien chicas, ya mi leche ya está caliente así que voy a agregar dos cucharadas de mi leche caliente al huevo y voy a batir, batir perfectamente rápido para que no se me cose el huevo y ahora si como ya, esto es temperar como ya temperé como ya temperé mis yemas ahora si le voy a agregar a mi ollita y en mi ollita voy a seguir batiendo con mi batidor en fuego voy a seguir batiendo sin dejar de batir hasta que espese para que le quede esta consistencia de grumatilla tan deliciosa y preñosa bien chicas como ya estoy espesando ya voy a sacar la rajita de canela para poder batir bien y no se me espesara la rajita de canela de crema vean esta es la consistencia que tenía antes de empezar a espesar me alcanzan a ver en nuestra paletita y ahorita ya está agarrando una consistencia más pesada vean ya se queda más embaladita la paleta pero entonces vamos a espese un poquito más voy a subir batiendo para que no se pegue aproximadamente dura como 30 minutos sin respetar pero recuerden que mi estufa es eléctrica así que en una estufa de gas yo siento que te dura un poquito menos como se ve como una crema vean ya acá lo espesor vean ya acá lo espesor vean ya cómo se me deja la paleta entonces ya está en su punto de matilla ya voy a cargar y voy a quitar y las vamos a refrigerar por dos horitas y con dos horitas tienen perfecto o pueden refrigerarlas toda la noche para que queden más frías y pues más deliciosas chicas y estas deliciosas matillas chicas ustedes pueden cambiar el sabor la original obvio la de la abuelita es de vainilla pero tú puedes ponerle la esencia que te más sea de tu agrado de naranja de fresa de chocolate la que a ti te agrade si le vas a cambiar a fresa yo te recomiendo que en el paso de que agregamos las yemas con la maicena agregamos media cucharadita de chocomil de fresa o de chocomil de chocolate y ahí pues ya la haces de sabor de fresa o chocolate si la quieres hacer de naranja o de anís o cualquier otra esencia de nuez puedes agregar esencia de smith esencia de naranja esencia de nuez en vez de la vainilla omitimos la vainilla y cambiamos el sabor al sabor de nuestra preferencia ese es un tipsito que les quiero dar por si le quieres cambiar el sabor de la notilla a nosotros nos encantan las originales que son tal como se las dice pero pues hay a quien al sobre le gustan otros sabores así que esas son las tipsitos para que ustedes le cambien el sabor a su preferencia así que esa fue nuestra receta del día de hoy unas deliciosas notillas caseras con la receta de la abuelita así que espero que les guste y pues ya saben si les gustan nuestros videos nuestras recetitas no olvides compartir con las personas que te crees que les interese y pues ya saben chicas si les gustan nuestras recetas no olviden apoyarnos compartiendo por favor y suscribiéndose aquí abajito donde dice la letra roja suscribirte para que cada que estamos nosotros aquí con una receta nueva una dulzura nueva pues tú nos acompañas y puedas hacer esas deliciosas dulzuras junto con nosotros y no olviden por favor darle like y comentar lo que ustedes quieran ahí abajito una recomendación alguna duda que tengas cualquier cosita te la resolvemos en los comentarios aquí abajito no olviden también unirse a nuestro grupo de repostería las dulzuras de Andy abajito en la caja de información les voy a dejar los links a todas nuestras redes sociales de Instagram Facebook y el grupo de repostería para quien guste unirnos pues en Instagram ustedes saben que compartimos varias ideas y cosas así de repostería en Facebook les comparto muchísimas recetitas escritas también para que te ayudes bastante en Facebook les comparto diario bastantes recetitas escritas para que puedas ampliar tu recetario o ampliar el menú de tu negocio con esas recetas súper deliciosas que les comparto cada día y en el grupo de repostería pues podemos interactuar puedes compartir nuestras dudas subir tus recetas subir tus imágenes de las cosas que hayas animado a hacer tus creaciones de pasteles o de postres estar compartiendo todas juntas y pues animarnos echarnos ánimos para poder animarnos a prender ese horno y que no le tengamos absolutamente nada de miedo y darnos ánimos entre todas y pues más que nada eso chicas darnos ánimos y echarnos porras entre todas para animarnos a crearnos dulces recetas y unas dulces creaciones eso fue todo por el día de hoy chicas espero les haya gustado la recetita del día de hoy una recetita súper casera y del recetario de la abuelita así que espero les guste se animen a hacerla para su familia y pues les encanta como a nosotros nos encantan esas deliciosas natillas que están súper mejor que las que venden en los supermercados porque eso pues como ustedes saben traen bastante conservadorito eso para que duren y pues estas son súper saludables aparte de deliciosas así que eso fue todo por el día de hoy chicas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo una dulzura más y nos vemos el próximo videíto besos bendiciones y hasta la próxima bye gracias